El monstruo El monstruo El monstruo El monstruo Cuando te grites, te voy a cortar las pelotas. Eres un matón, un gilipollas, y te puedes ir a tomar por el culo. No después de todo esto. ¿Qué voy a hacer, Wiki? Trátales con un poquito de respeto y cuéntaselo ya, coño. Con un camión de 40 toneladas a por este monstruo de árbol, sin permiso. ¿Pero no visteis que intento contaroslo? ¿No lo visteis? ¡Joder, que yo lo intenté! 耳を澄まして、声を聞いて 天使の分け前 私はダニエル・ブレイクの名脚本家が送る ヒューマンな感動作 オリーブの木は呼んでいる ぜひ置いてお imitします 私はダニエル・ブレイクの名脚本家を Freezeagtiro お wir한다 wil